La casa más famosa vuelve a abrir sus puertas. Prepárense para abrir bien los ojos. 24 horas sin día. Todo un continente mirando lo que sucederá. En la casa no habrá secretos. Entre estas paredes veremos amistades, traiciones, desafíos y amores. Todos en la casa serán observados por Gran Hermana. Atención por favor al confesionario. Gracias. El reality que de verdad es reality está a punto de comenzar. Gran Hermana, con la conducción de Santiago del Mora. Desde este lunes a las 9 y 45 de la noche por TNF.